Los víboros no comen chingaduras. Seleccionas comida. ¿Ese es verdad? ¿Ese es el hueco? Este sería la grúa. ¿Quién? ¿Así? Este veñano. La grúa. Lo bueno es que no había piedras, ¿no? Llega en una y... ¿Acabo con medio fuego? Un poquito más, pero sí. El pipa está echando un cigarro. No, va a ser un pedo que se carga de ahí. Un pedo que. Porque aquí no hay ni espacio. No hay que sacar la grúa para allá. ¿O para allá? Pero ahí hay un chingo de pedo. Pues dice que ese pendejo de los lentes que va a hacer la maniobra para allá. ¿Quién sabe cómo la voy a hacer? Solo que quiere venir con ella toda. ¿Trabajo? Es que no, madre. ¿Pero de qué va a tardar esto? Va a tardar. Va a tardar. Dice que el de los lentes que va a hacer la maniobra para allá. Bueno, está loco. No, no, pero… Este cabrón es el que dice, me parece que la salga me lo hago, se lo hago como ya parado.